Yo quería dar las gracias a todos, quería daros las gracias a todos por vuestra presencia esforzada en un requiebro histórico otra vez de temas que probablemente hace más de 40 años que llevamos reflexionando sobre ellos, pero hoy toca la reflexión en el contexto, en el marco de una situación social, económica, de conciencia de clase muy crítica y por lo tanto a mí me parece que estas jornadas son en ese sentido pertinentes. Probablemente Sevilla luego nos hablará, puesto que de alguna forma hablar de urbanismo en este momento del conflicto y la hegemonía urbana pues nos retrotrae a la lectura que muchos hicimos y nos sorprendió hace más de 40 años del libro de Rie Lerfebvre, El derecho a la ciudad. Ya en aquel libro Lerfebvre tuvo que cuestionar desde casi el principio de su texto el paradigma marxista de que la ciudad liberaba al hombre. Marx lo dijo naturalmente en relación a lo que significaba la sociedad feudal frente a la ciudad burguesa, pero claro, naturalmente enseguida aquel paradigma perdió validez en cuanto a la revolución industrial tomó su verdadero cuerpo. Con Engels ya y su descripción de las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, pues quiebra esa ilusión de que la ciudad capitalista podía ser un instrumento de liberación. De hecho, no significa eso que naturalmente los grandes conflictos y las revoluciones, unas exitosas y otras fallidas que se han dado y que probablemente se seguirán dando en la historia, pues se han venido dando en el marco urbano. Pero en definitiva hoy el viejo paradigma de la ciudad como mecanismo de reproducción de la fuerza de trabajo, pues también ha quebrado por las condiciones socioeconómicas en que la crisis del sistema nos ha llevado. En todo caso, la crítica del EFEBRE sigue siendo vigente en dos aspectos fundamentales, en que la ciudad ha pasado a ser el espacio del valor de cambio, no es el valor de uso, no es el ámbito en que la ciudadanía puede expresarse libre democráticamente y vivir una cotidianidad autónoma, porque se ha convertido, aparte del espacio del valor de cambio, en el espacio de la cotidianidad organizada. En ese sentido, esos paradigmas son perfectamente válidos hoy. Nosotros los que somos vocacional y profesionalmente viejos urbanistas, pues sabemos que el desarrollismo franquista y la periferia urbano franquista y la periferia urbana, pues fueron en su momento, desde la situación de los años 50, 60, del chabolismo a la creación de nuevos barrios y a las remodelaciones de barrios no tan antiguos. Asistimos todavía a un momento en el que el movimiento ciudadano, los movimientos políticos, la lucha por la democracia, todo ello tenía un componente, aunque de reivindicaciones concretas en el contexto de una lucha revolucionaria, digamos entre comillas, porque al mismo tiempo en una lucha por la democracia. También en aquel momento los profesionales de esta pseudociencia, que es el urbanismo, pues cometimos probablemente muchos errores, porque unos eran inevitables, porque venían del intento de solucionar lo que era la problemática de la infravivienda, del infraequipamiento, casi de la tubulización de las periferias, y probablemente incurrimos en muchos errores, que caímos también en una especie de morfologismo o de higienismo, que lo que dio lugar, pues es a lo que hoy podemos conocer como periferias en esta ciudad muy representativas. Pero una vez que esa etapa finiquitó, por las propias circunstancias del sistema, por el advenimiento de la democracia, por la desaparición del movimiento ciudadano entendido como tal, probablemente fruto de determinadas estrategias de los partidos hegemónicos, pues las ciudades han seguido siendo naturalmente espacios de grandes conflictos urbanos y de grandes reivindicaciones. No quiero recordar aquí solamente que en el caso de Madrid, tres ejemplos de luchas perdidas. En este caso de la ampliación del aeropuerto de Barajas fue en su momento muy importante, movilizado mucha gente, pero naturalmente fue derrotado por las circunstancias. Otro tema más localista y más en relación a una percepción ya muy cambiada de lo que eran las reivindicaciones urbanas fue la lucha de los parquímetros en determinados distritos de Madrid. Y luego algo que hace referencia también al tercer epígrafe de estas mesas que estamos organizando fue la lucha por la conservación de la cárcel de Carabanchel como elemento fundamental de la memoria histórica adrileña, que ya sabéis que también fue un intento fallido. Ha habido luchas urbanas y hoy de aquellos movimientos, desgraciadamente aquellas periferias que nosotros, digamos que la historia, que el movimiento ciudadano, que la clase trabajadora en su conjunto consiguió que fueran lo que son hoy periferias equipadas y verdes, pero vuelven a ser, desgraciadamente, ciudades dormitorios donde sueñan los consumidores que no pueden consumir. Esos son los paradigmas de la evolución en el país. Y nos enfrentamos hoy a una situación propia de lo que es el capitalismo actual, que es el paso de la ciudad infraequipada y la lucha por su equipamiento a la nueva ideología que pronto nos costará dinero a todos, que es la llamada ciudad inteligente. Al fin y al cabo, la ciudad inteligente lo único que va a hacer es probablemente hacernos más tontos todavía encima de pago. Y hoy, por ejemplo, esta mañana no sé si formará parte de la ciudad inteligente. Doña Ana Botella anunció que va a poner otras 46 cámaras de vigilancia en el centro urbano. De forma que esos centros urbanos, que hoy hoy son el paradigma de ese valor de cambio en el que la ciudad se ha convertido. Y en el caso de Madrid, que somos más neoliberales que probablemente en ninguna parte del mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, pues el paradigma es la denominación de la puerta del sol. Ya sabéis que se llama sol Vodafone. Pues eso es algo incomprensible en cualquier país, por un muy capitalista que se ve, imaginaros, Rafael Valdezcuar o por la plaza actual, el metro que se llamase, pues Orangio o no, pues así. Termini, 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 Podofone, que se llama ya. Ah, bueno. Ahí sí, es que hace tiempo que no veo a los niños. Ya han comprado otro más. Bueno, en cualquier caso, eso me parece a mí que se, eso junto a la remodelación que se va a dar, el cambio de usos, el edificio emblemático que fue en su tiempo hotel, lo estuvo cerrado y ahora va a hablar de Apple, o sea, todo lo que configura una ciudad como espacio realmente un centro urbano para el valor de cambio. No quiere decir que determinados espacios no hayan sido protagonistas en los últimos tiempos de reivindicaciones importantes. El caso de la puerta del sol, que ahora está amenazada con proyectos, por lo menos el que yo he visto no me asusta mucho de momento, pero el que parece es que, en fin, es una amenaza en cualquier caso. Cualquier cosa que este sistema y este gobierno haga por remodelar un espacio urbano tan emblemático que la puerta del sol no puede tener más que malas intenciones. Pero es verdad que las plazas han dado de sí por lo que han dado de sí también en la reciente historia del mundo. Y ahí tenemos el caso de Egipto o el caso de Ucrania, donde las plazas han servido para esas revoluciones patrocinadas, pero bueno, son espacios urbanos donde la ciudadanía, más o menos manipulada, con el colmillo más o menos retorcido por incidencia de la CIA, la señora Merge y otros especímenes, pues han configurado los espacios urbanos como espacios de la rebelión urbana que van a dar de sí lo que van a dar de sí. Hoy sigue habiendo, afortunadamente, reivindicaciones concretas que, desgraciadamente, el sistema puede también asumir concretamente. Y algunas batallas se han ido ganando a lo largo del tiempo, como es el caso del Cabañal, que estaba aquí referido en el folleto, el caso del mini Vaticano o el caso de Gamonal. Pero hay que entender que eso son reivindicaciones urbanas que perseguían acciones concretas, y concretamente se trataba de evitar que se hiciese lo que se pensaba hacer en Gamonal y se consiguió parando unas máquinas que se ponían a hacer esas obras. El caso del Cabañal, exactamente igual, es un paradigma heredado del franquismo. Todas estas grandes operaciones de remodelaciones urbanas, bueno, que ya vienen de la época de Guisman y París, cuando hicieron aquello de la abertura de las grandes avenidas para que pudiera desplegarse en cada una de ellas una compañía de asalto contra los revolucionarios que hubieron en el centro. El caso del Cabañal no es nada más y nada menos que la terminación de la vía que se pensaba hacer de Valencia al mar, y era llevarla hasta el mar con independencia de lo que hubiera por medio, que recuerda también una operación que se intentó en Zaragoza, que era la prolongación del Paseo de la Independencia, esos imperiales, el Paseo de la Independencia terminaba enfrente de la iglesia del Pilar, afortunadamente también ahí estaba, no el Cabañal en el que estaba el pozo, también fue un elemento de importante resistencia urbana. Y hay acciones minoritarias en el marco urbano, que también son significativas de lo que puede dar de sí esto del conflicto social y la hegemonía urbana. Para mí son emblemáticas y fundamentales operaciones como las de rodea el Congreso, aquí en Madrid, que terminan siempre como debe ser, a base de bofetadas heridos y detenidos, o el escenario que a mí me llena de gozo, que es algunos contenedores de la basura ardiendo, no sé por qué siguen siendo de plástico, o si es tan peligroso podrían hacerlo de aluminio, ¿no?, para que no le digan, pero en fin, esto todavía a uno le estremece y le da ciertos ánimos en cuanto a la recuperación de la ciudad como espacio de la revolución. Lefebvre termina su libro aludiendo a otro paradigma de Marx, que también a mi juicio está fallido, porque dice el paradigma de Marx era que el hombre solo se plantea aquello que puede resolver. Yo creo que ya la capacidad del sistema capitalista en su estado actual hace que ese paradigma también sea un paradigma perdido, porque el hombre se plantea tener un Audi de 300 caballos, aunque no tenga más que un salario de 2.000 euros, por lo cual ese paradigma quiebra también. Pero en cualquier caso, lo importante del libro de Lefebvre, de la importancia de los fenómenos urbanos, es que más allá de que la calle, la acción urbana en los últimos tiempos está siendo el escenario de importantísimas acciones testimoniales, como la que el próximo día 22 va a discurrir por todo Madrid, esa marcha por la dignidad, eso puede dar lugar, puede dar lugar si se organiza el movimiento de otra manera a que la ciudad, como Lefebvre propunaba y sigue siendo vigente en ese sentido, siga siendo que la ciudad de 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 la ciudad. Como el propio Marx previó y como Lefebvre propunaba y yo creo que ese es el fundamento de la importancia de reflexionar sobre la ciudad con todos sus conflictos, porque es el devolverle a la ciudad que hace ese papel realmente revolucionario que tuvo históricamente. Es un avadar que no depende naturalmente de los urbanistas ni de los expertos en estas ciencias sociales, pero sí depende de cómo entre todos sepamos que lo que está ocurriendo en este momento no puede ser más que el preludio de algo que organizadamente pueda hacer que cambien las cosas. Porque yo cuando leo, y me gustaría ser muy ácido en ese sentido, la propuesta de esa marcha por la dignidad la comparto plenamente, la comparto plenamente porque dice que lo que nos proponemos es parar esta agresión salvaje a nuestros derechos, recuperar cuantas nos han sido esquilmadas y conquistar todos y cada uno de los derechos que las personas con dignidad somos acreedoras. Es un mensaje maravilloso, pero yo creo que si no se pasa a que todo eso sea una respuesta organizada en términos políticos para conquistar el poder real, pues seguirá siendo la ciudad el marco de la contestación testimonial y no el marco revolucionario. Sobre todo en estos años de fuerte movilización hemos visto o hemos analizado que la izquierda tiene una gran capacidad de articular planteamientos de luchas concretas, pero un gran déficit teórico, que nos lleva a, digamos, un exceso a veces de consigna y un defecto muy grande, un déficit muy grande de teoría. Y eso efectuando algún espacio o alguna publicación hay un fuerte déficit de espacios permanentes en el tiempo de debate estratégico que desde la teoría aborde el conflicto social o conflicto de clase en nuestra sociedad, en el marco del capitalismo español en crisis. Y este seminario, y vamos a intentar hacer uno sobre distintas temáticas cada mes en Madrid, intentar cubrir este hueco por medio, además de herramientas que hagan que el esfuerzo de montar una actividad se perpetúe en el tiempo y se socialice. De ahí el esfuerzo en su grabación, digitalización, la utilización de herramientas, digamos, tecnológicas que permitan, más allá de los que asistimos a esta actividad, poderla compartir y su publicación, que es lo fundamental para establecer un debate, tanto en el marco académico como en el ámbito social y militante, pues mucho más importante. El segundo aspecto, pues nosotros como fundación, de carácter, un marco teórico marxista nítido, pues el rescate dentro del marco de la izquierda de los marcos analíticos en torno a la clase social. Y sobre todo en ámbitos académicos como el que, digamos, centra estas jornadas de tres días, este seminario, donde, digamos, la forma ciudad o la forma urbana muchas veces de distintos planteamientos teóricos, ha intentado oradar o apartar precisamente la clase social o el conflicto de clase como una unidad, digamos, de análisis central. Entonces, para nosotros estas jornadas, dentro de lo que es las temáticas del urbanismo, del territorio o el debate de la ciudad, aportar una perspectiva materialista, marxista, al debate general, digamos, de las distintas corrientes transformadoras que actuamos en este espacio. Tercero, en torno a un análisis, o sea, acabar con abstracción y dar un avance a la concreción. Entonces, digamos, pues un estudio de caso claro que es el capitalismo financiero inmobiliario español en crisis y su repercusión en estos años. Y el seminario se va a centrar en ello fundamentalmente en torno a una perspectiva que es el análisis del conflicto social que surge en torno a la crisis precisamente de este capitalismo de hegemonía inmobiliaria que tiene una larga tradición en nuestro país desde el desarrollismo hasta ahora, en sus distintas fases. A través de tres días que marcan tres espacios distintos o tres temáticas muy concretas en torno a este debate más general. La protesta social, la expresión de ese conflicto. El segundo día, plantear el tema de la alternativa a través del debate del derecho a la ciudad o recuperar el derecho a la ciudad, como decías tú, con los autores franceses, el máximo francés, los urbanistas franceses marxistas, del derecho a la ciudad como un aglutinador de la lucha de clases. Y el tercer día, pues aspectos concretos, digamos, de esa alternativa. A través de experiencias concretas, tanto de estudiosos o teóricos al respecto y también de militantes y activistas en torno a conflictos muy claros que caracterizan, digamos, pues los aspectos, digamos, del debate del conflicto social y de clase que hay en el territorio de nuestro país a través de experiencias muy determinadas. Ese es nuestro objetivo. Nosotros vamos a trabajarlo en una fase posterior en publicar lo que serán las ponencias y reflexiones de la misma y de ahí trabajar también fuera de Madrid en torno a un debate que siempre fue bandera de la fin en poderosas secciones, digamos, de urbanismo en épocas pasadas que queremos recuperar y aportar, digamos, una izquierda muy militante pero que tenemos en algunos problemas, digamos, de déficit teórico importantes que son fundamentales también en el marco de la lucha política que queremos emprender, ¿no? Nosotros hablamos al alcalde de Madrid, que rico, ¿no? De la anécdota del Frente Popular que decían que un amuno, ¿no? De la izquierda era como rico, un alcalde rico, que era muy gordo en la base porque era muy, muy gordo y muy pequeño en la cabeza porque era... También ven las fotos del alcalde rico de aquel momento, el último alcalde del Frente Popular, ¿no? Y la verdad que sirvió bastante de metáfora y nosotros queremos contribuir a corregir este aspecto en este doble trabajo, ¿no? De ganar mucho peso, mucha base social de carácter popular en torno a un proyecto transformador sólido en su abordaje teórico.